Funcionamiento, entendido como tales, destinados a combustibles, lubricantes, mantenimiento, seguro, reparación o similares y su depreciación por desgaste. Además, se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamente indispensable y se aplica en forma permanente al desarrollo de las actividades propias del giro de negocio o empresa, tratándose de empresas que se dedican al servicio de taxi, al transporte turístico, al arrendamiento o cualquier otra forma de estación en uso de automóviles, así como de empresas que realicen otras actividades que se encuentren en situación similar. Algunas en este caso van a ser actividades propias de su giro o negocio, el servicio de taxi, al transporte turístico y otras similares. En este último caso, la norma considera que una empresa se encuentra en situación similar al de una empresa que se dedica al servicio de taxi, al transporte turístico o similares u otra forma de excepción en uso, si los vehículos automotores resultan estrictamente indispensables para la obtención de la renta y se aplican en forma permanente al desarrollo de actividades propias del giro de negocio o empresa. En estos casos se acepta como deducción la totalidad, la totalidad del gasto, el mismo que se rige únicamente por el principio de causalidad. Esto es vinculación con la producción de la renta o mantenimiento de la fuente, igual que sea normal, general y razonable. Cabe mencionar que no se considera como actividades propias del giro de negocio o empresa las de dirección, participación y administración de la misma, la cual tiene una regulación distinta. En el caso de gastos incurridos en vehículos automotores, pertenecientes a las categorías A2, A3, A4, B1, A3 y B1, A4, aquí asignados a actividades de dirección, ya lo otro era vehículos asignados a actividades propias del giro de la empresa o del negocio. Aquí es vehículos asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa. Indica normas, serán deducibles siempre que se trate de los siguientes conceptos, ¿no? Cualquier formación en uso, tal vez como agarramiento financiero y otros, funcionamiento atendido como tal, es algo destinado a combustible publicante, mantenimiento, seguro, reparación y similares, y depreciación por desgaste y únicamente en relación con el número de vehículos automóviles que surja por aplicación de la siguiente tabla. Y aquí está la ingresión que les indicaba, ¿no? ¿Ingresos y netos anuales? ¿Ingresos y netos anuales? Gracias. 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 Gracias.